Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Laborda, soy el responsable del Departamento de Mercados, Deuda y Finanzas. Vamos a hacer una breve presentación de lo que es el módulo referente a evaluación y selección de inversiones. Básicamente vamos a ver dos conceptos vitales o dos grandes temas. Por un lado, criterios para seleccionar inversiones, criterios dinámicos y estáticos, pero obviamente hay un criterio fundamental para nosotros, que es el criterio del valor actual neto, que es con mucho el más relevante y lo más importante. Esto nos permitirá cuantificar cuándo vamos como empresa, como director financiero, a seleccionar un determinado proyecto de inversión en favor o en contra de distintas alternativas. Y luego, en segundo lugar, lo que haremos será trasladar estos conceptos en la selección de inversiones por parte de la dirección financiera, trasladarlo a lo que es la valoración, una introducción a la valoración de empresas. Aquí básicamente va a haber dos grandes núcleos. Nos centraremos en el pasivo de la empresa. Valoraremos el pasivo, que es la forma paralela de valorar el activo. Veremos criterios de valoración de la deuda de la empresa y criterios de valoración de la parte de renta variable. Con esto tendremos ya cerrado los conceptos básicos iniciales, a partir del cual podremos hacer una valoración de la empresa en su conjunto.